Nos encontramos en Letna Park, en Praga, en el Cucurucho de Praga. Aquí sí, aquí está el río. Ahí está la torre de Jizkov Chakrak TV. Por acá está Narodní Pamadník, Monumento Nacional. Ahí voy mañana. Aquí está el centro de la ciudad. Está el reloj astronómico. Y aquí hay más ciudad. Y por aquí está el puente de Carlos. Y por allá está Viché Herrad, el otro castillo. El río. Ahí está la montaña de Petrín y la torre de observación. Y ese video lo pueden ver porque saqué otro día. Y ahí está Praga. Y ahora el selfie. En el sol. Esquileta. Ramón. Y toda la gente que está sacando fotos aquí. Desde Praga para Puerto Rico y el mundo. Dios los bendiga. Ramón Calero con mi ayudante. Y Beta. ¡Gracias! ¡Gracias!